¡Vamos! ¡Jifre! ¡Ya, ahora sí el Apocalipsis viene! Ahora sí creo que el momento es... ¡Séxico no lo hacen para todos! ¡Séxico no lo hacen! ¡Tiene que hacer! ¡Vale y atrás! ¡Sale el albaquete! ¡Le firme velocidad! ¡Pocasera ya propiamente! ¡Jifre! 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 Yo siempre tengo que estar aguantando. ¡Tito! 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 ¡Tiene que caer que se muestan bujines o alas! ¡Tapo ya! ¡Tito! ¡Ahí está! ¡Tito! ¡Ahí está! ¡Tito! ¡Tito! ¡Fuenza! ¡Fuenza! en contra de la ofensiva de los Titans, 5-0 de Castillo. Pay action, Fallick busca por fuera, se termine. Y es completo el Ponce. Decide Fallick, Ponce, se sale de la voz de protección. La primera velocidad. La primera velocidad. El dictamen de los jugadores. Y Ponce, en contra del equipo de los 23. Es que tengo unos notos bien pegados. Decide Fallick. Sale de la bolsa, Ponce, le mete velocidad nuevamente. Y... Se va en el keeper. Fallick en el hitch, completa con Dayan. Imprime velocidad hacia el timeline. Se va ahí. Y se sale. Play action, Fallick busca. Suelta a Lesson. Se ha puesto el manejo afuera. De uno. Acá afuera. De uno. Acá afuera. ¡Hey! 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 Pil protections. Y sale la izquierda. Vamos, 10 yardas para atrás, repetimos el down. Miranda y Chocón, reacción, va atrás. Intentaba con Aguilera y es fácil. Miranda en el pocket, va atrás, tiene protección, suelta bien. Vamos a ir a ese todo, no hay que ver siquiera el camarón. Y finalmente lo detienen. En la oficina Falik. Intentaba con el K-Pass, con Moyes Genesic. Porque al final, porque al final, en el segundo vaya fue de nosotros. Play action. Se escapa Falik. En Chocón Falik. Recibe el down, pero tenemos pitazo a la jugada. Banderas vuelan. En Crosmen. Violación de la zona neutral por parte de uno de los defensivos del equipo de Amarillo. Cinco yardas de Castillo. Falik atrás, suelta bien. Alberto Esquenazi en la recepción. Alberto Esquenazi en la recepción. El tercer down para los Titans. Recibe Falik el snap. Sale de la bolsa de protección. Avanza. Por cuenta propia. Reversible. Intentado. Mirando a Ander Hitch. Pase completo. Buen avance. Bueno, la J-Tecido. Damas y caballeros. Aquí hay yardas. Y Choco Miranda suelta el surdo y es completo el pase. No, ese hit que ya se lo tienen dominado. Pase completo, screen pass nuevamente, al parecer hay penalización en la jugada, en contra de la defensiva de los Titans, holding defensivo. Bueno, falta en la jugada, tenemos banderas. Y unos muchachos dolmedos, muy grandes. Reaction, reversible. Dona de Fabulix en el medio. Dona de Fabulix en el medio. ¡Qué bonito! Y finalmente le pone en fila a la jugada. ¡Vaya arriba la recepción! Y rápidamente... ¡Vaya arriba! ¡Vaya arriba! ¡Vaya arriba la primera velocidad buscando el Colón! ¡Vaya arriba! ¡Gol! 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 ¡Suerte, la coro y el espacio! ¡Vaya! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Se da jodida, el corredor en esta oportunidad, vamos a otro objeto de los Titans. Afalic atrás, tiene tiempo, suelta el arco y se lo fue, y se le queda, punto de fase, se le cae el encuentro para la primera mitad. Se escapa Afalic, le pует a ver el señor. No, 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 le 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 le, finalmente. Recibe Afalic, suelta rápido. Pase incomplet. Pase interferes. Él pasó y él me dio Ahora hay el maricón El que le dio Seca el marón Suelta el pase Seca el gran incompleto Si me lo voy a aventar y le voy a agarrar los talcones Es el problema Y creo que es fácil Y era un papayazo Y era un papayazo porque la boli va suave Mira ese balón ¡Venga la vida! Joel Rivera, número 27 Vinieron de más, 23 ¡Valdir! 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 Pase incompleto Intento de corrida ¡Valdir! 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 ¡Valdir!